...siente Sergio Massa en esta confederación que nuclea a miles y miles de pymes de toda la Argentina. Yo creo que claramente el único proyecto de los que hoy hay hablándole a los empresarios pymes es el de Sergio Massa. Todas las medidas que ha tomado en este tiempo apuntan justamente a fortalecer ese tipo de emprendimientos, a fortalecer las empresas pymes que son las que más trabajo generan en la Argentina. Y con respecto al turismo, ya lo dijimos muchas veces, Sergio Massa cuando lanzamos el programa en Paraná dijo que iba a haber previajes 6, 7, 8 y 9, como la forma de demostrar que el Estado puede ser eficiente, que el Estado puede trabajar bien, como lo hicimos con el previaje. El previaje, si la gente que nos está mirando se acuerda, cuando salió decían que iba a ser imposible que funcionara, que la tarjeta llegara, que tuviera crédito. Bueno, nosotros lo hicimos, hicimos que le llegara la tarjeta a cada uno a su casa, que le usaron más de 7 millones y medio de personas y que sea una política que tiene un altísimo grado de aceptación en la sociedad. Eso pensamos que tenemos que hacer, un Estado eficiente, un Estado que esté al servicio de la sociedad. Matías, ¿qué consecuencias tuvo en el espacio lo que pasó con Martín Insaurralde? Bueno, las consecuencias me parece que el gobernador de la provincia actuó rápido. Yo por supuesto que es una actitud absolutamente condenable y que de alguna manera también es importante aclarar y decir que hay mucha gente, que la mayoría de la gente que hace política la hace por convicciones, la hace pensando en cómo mejorar la vida de la gente. En mi caso, vengo del sector privado, al revés, viene a tratar de aportar algo humildemente para que la Argentina esté mejor, que es el caso de la gran mayoría de los que hacen política. Por supuesto que lo que pasó con Insaurralde y demás merece el repudio nuestro y creo que el gobernador actuó rápido separándolo del cargo. Matías, en relación a la conectividad y teniendo en cuenta justamente el previaje, Tierra del Fuego es una provincia que recibe mucho turismo, pero no tiene la conectividad aérea deseada. ¿Cómo se está trabajando con Aerolínea Argentina? Mirá, es buena la pregunta. Lo hablamos mucho con el gobernador de Tierra del Fuego, inclusive este tema, y la verdad que hoy tiene más conectividad que antes de la pandemia, inclusive está conectada internacionalmente. Sabrá seguramente que pusimos el vuelo San Pablo-Ushuaia, que antes no existía. Y la verdad que Ushuaia y Tierra del Fuego en general tienen un gran desafío, que no tiene que ver solamente con la conectividad, tiene que ver con resolver la cantidad de plazas que tiene. Lo ha hablado mucho con el gobernador, estamos generando líneas de crédito para que haya más hoteles, porque la verdad hoy está al 97% todo el año Ushuaia, y creo que el desafío que tiene es un lindo desafío, porque es un desafío de éxito, es un desafío de que está absolutamente colapsado y necesitamos generar más plazas. ¿Se repite en otras provincias, en otras localidades, Calafate y en Santa Cruz pasa lo mismo? Por suerte, por suerte tenemos este problema. El problema sería que tengamos las camas vacías, que tengamos desempleo, que tengamos los hoteles al 50%. Hoy los hoteles están durante todo el año, gracias al previaje, al 100%. Hoy a la mañana, lo habrán visto, salieron los indicadores de julio del INDEC, de vuelta el turismo es el sector que más empleo genera, con más del 10%. Así que creo que la política de previaje, la política de turismo de este gobierno ha sido muy exitosa. En el debate no se habló mucho, se habló de economía, se habló después de también lo que es la política en general, pero ¿crees que se va a hablar más acerca del turismo en el debate que viene? Yo creo que el turismo, sin ninguna duda, es una de las actividades, te diría, más dinamizadoras de la economía, y me animo a decir, la que más ha dinamizado la economía en los últimos años. Así que, de alguna manera, está implícito en el mensaje cuando los candidatos hablan de economía. Yo decía al principio, el único candidato que realmente le habla al sector PYME, el único candidato que habla de fortalecer las economías regionales, el único candidato que habla de la importancia de generar valor agregado, de que nuestras PYME salgan al mundo, es Sergio Massa. Ministro, hoy la Convelora anunció que Argentina va a ser una de las sedes para el Mundial 2030, aún sin la confirmación de FIFA. ¿Qué expectativa tiene sobre esto y si puede realmente confirmarse? Bueno, la verdad que para nosotros es una excelente noticia. Trabajamos mucho para que el Mundial 2030 esté en Argentina. En principio, la confirmación que tenemos de hoy a la mañana es que va a haber un partido inaugurado en la Argentina. Vamos a hablar más tarde, vamos a dar más detalles, pero sí podemos confirmar, como lo hizo la Conmebol, como lo hizo la AFA, es que después de mucho trabajo vamos a tener el Mundial 2030 en la Argentina, el primer partido disputado por nuestra selección. ¿Qué impacto tiene estas ciudades que se hayan postulado como sus sedes para esta Copa? Hay que terminar de definir cuáles van a ser las sedes y demás y cómo sigue el Mundial. Hoy la confirmación que tenemos es esa, seguramente en el transcurso del día vamos a ver más detalles. Ayer llegó Candela Francisco, que fue campeona del mundo de ajedrez. ¿Qué impacto tiene para el deporte en general? Es maravilloso, porque me parece que los argentinos demostramos que si hay algo que existe en este país, en el ámbito deportivo, en el ámbito científico, en el ámbito literario, es talento. Y lo que demuestra la llegada de Candela, con el esfuerzo que ha hecho y todo, es que cuando hay esfuerzo y cuando hay talento, como en el caso de ella, se logran grandes cosas. ¿Qué impacto tiene la falta de combustible?